Agendaeldía.net, la noticia de actualidad. Sí, por supuesto, he tenido la oportunidad de distinguir a Alexander Salazar durante muchos años. Fue cuequi pero mío en el periodo anterior y conocemos de sus capacidades, conocemos de ese corte social que lo identifica. Es una de las personas que siempre ha dado la cara a las comunidades, que ha estado pendiente de esa labor social que no se debe identificar a todas las concejales. Por eso, sin lugar a dudas, es de gran importancia la llegada de Alexander Salazar. Siempre hemos hecho equipos, nos identifica ese servicio a las comunidades y esperamos que este gran aporte que va a hacer nuestro concejal con toda su experiencia, de esta manera podamos ayudar entre todos a reactivar esta economía que tanto necesita la ciudad. Sin lugar a dudas, esto es lamentable. Esto lo que hace es que ahuyenta el inversionista, lo que hace es crear caos en la ciudad, en el departamento. Nosotros sabemos que estos tienen unas causas, unos factores. El gobierno municipal y departamental tiene que reflexionar sobre hacia dónde estamos direccionando los recursos. Los recursos hay que direccionarlos para hoy, que estamos en una situación tan caótica, tan crítica en la ciudad, solucionar el problema de desempleo que tiene la ciudad. Los jóvenes necesitan oportunidades, los jóvenes necesitan esas posibilidades de ingresar a un trabajo. Por ejemplo, en la ciudad de Cúcuta hoy necesitamos un plan de choque de generación de empleo. En muchas administraciones se ha dado, ¿por qué no ponemos a trabajar a los jóvenes de primer empleo, a las madres que a veces ahogar, a todas esas personas que hoy lo necesitan, que se quedan desempleados y que tienen que irse para las bandas criminales y hoy son los que están creando esas zozobras en el departamento? Vamos a generar ese plan de choque. Hoy vamos a proponerle a la Secretaría de Hacienda eso, precisamente. Vamos a buscar unos recursos necesarios para nosotros poder tener esas madres, cabeza de hogar, esos jóvenes trabajando. Porque si no hay posibilidades, si no hay empleo en la ciudad y en el departamento, pues va a ser muy difícil nosotros, con tanta problemática social, tener tranquilidad y eso lo necesitamos porque la verdad, el turista, toda aquella inversión que nosotros necesitamos, que es lo que más impulsa al desarrollo, pues va a estar siendo afectado con estos hechos lamentables de violencia. Usted tiene toda la razón, los jóvenes no pueden tomar vías de hecho para hacer el llamado al gobierno nacional, para hacerse sentir. Los jóvenes tenemos que empezar a exigirle al gobierno departamental, municipal y nacional de que empecemos a hacer esas grandes inversiones que necesita el país. Que nosotros, los jóvenes, vayan a sus universidades y salgan con esa posibilidad de empleo. Que nosotros hagamos inversiones en aquello, en la parte productiva y que puedan la gente tener esas posibilidades. Pero destruyendo una ciudad, destruyendo un país, ese no es el camino, son vías de hecho que sin lugar a dudas los jóvenes tienen que reflexionar sobre esos aspectos. Y también es la falta de cultura, de respeto por lo público, por las cosas que nosotros hemos construido durante muchos años. ¿Que hay corrupción? Por supuesto que hay corrupción. Nosotros lamentamos la corrupción que se presenta en el país y es uno de los cánceres que no está permitiendo el desarrollo ni está permitiendo que haya posibilidades de mejorar las condiciones de vida de los cucuteños y de los ciudadanos en general. En ese sentido, tenemos que todos contribuir, apoyar y por supuesto tampoco estigmatizar a los jóvenes. Los jóvenes tienen sus razones válidas para salir a hacer las protestas, pero sin lugar a dudas no se pueden equivocar con las vías de hecho porque esto no contribuye a mejorar las condiciones de un país, de una ciudad ni de un departamento. Bueno, yo he sido uno de los concejales que he creído en esta administración. Nosotros desde el primero de enero confiamos en que se iba a cambiar de rumbo para beneficio de la ciudad de Cúcuta, pero lamentablemente transcurre los meses, los años y vemos que esto no cambia. La corrupción sigue rampante en la administración municipal. Nosotros revisamos minuciosamente con un trabajo que hizo el doctor Carlos Dueñas de Investigación el informe de gestión de la Secretaría de Educación del municipio. Encontramos que existían unos contratos que no cumplían los requisitos de ley. Es nuestro deber en la administración de controles políticos de exigirle a la administración municipal que se ciñe al cumplimiento de los requisitos normativos. Eso es apenas lógico y eso es lo que nos ha llevado a nosotros a esa moción de censura. Y entre otros también todos sabemos que los temas de educación para los niños, el regreso a los colegios, el regreso a las escuelas de los niños que son el campus ideal para el conocimiento no se han garantizado. Tenemos los recursos para mejorar nuestros colegios, nuestras escuelas, nuestras baterías sanitarias para tener lo necesario en bioseguridad para que los docentes y los niños tengan la posibilidad y la confianza de regresar a sus aulas sin que vayan a ser devastados por este virus que pues como todos sabemos ha sido lamentable. Pero si este virus dura 100 años entonces nosotros no buscamos soluciones. Tenemos que buscar soluciones y no hemos visto esas soluciones por parte de la Secretaría de Educación. Ese compromiso para garantizar que nuestros niños regresen a los colegios con seguridad, con bioseguridad. En ese sentido nosotros consideramos que se debe cambiar la Secretaría de Educación del municipio, que debemos poner al frente de estas carteras estas personas que tengan una mentalidad de solución de problemas, de innovación para poder nosotros al ritmo de las pandemias solucionar problemáticas que tenemos que seguir solucionando para volver a la normalidad que requieren los cucuteños.